Buenos días, un saludo a todos ustedes, sean suscriptores o personas que ya llevan tiempo viendo este blog o personas que entran de nuevo, que son nuevas a la hora de ver este blog. En el blog, en mi blog, hay más de 200 vídeos, amigos, más de 200 vídeos. Por tanto, es importante que cuando ustedes entren a este blog, vean un poco, hagan un repasito para ver la cantidad enorme de temas que están tratados en este blog y puedan elegir aquellos temas que a ustedes más les interesa y que puedan ayudarle en su vida, porque para eso es este blog, no es para otra cosa. Bien, mire, del tema que les voy a hablar hoy, ya les he hablado otras veces, pero yo de vez en cuando repito algún tema porque es necesario repetirlo, muchas cosas en la vida hay que repetirlas montones de veces. Hoy les voy a hablar de nuevo de las fobias. Mire, lo primero que hay que decir de las fobias es que es un trastorno neurótico. Neurótico. Un trastorno neurótico no es un trastorno psicótico que se produce al inicio de la vida ni un trastorno borderline que se produce, digamos, en los tres primeros años de vida. Los trastornos neuróticos son un poco más evolucionados. Se producen cuando ya el psiquismo se ha desarrollado bastante, porque a los tres años un niño ya ha interiorizado y ha vivido y ha sentido y ha construido muchas cosas dentro de él. Pero un niño puede encontrar traumas entre los tres y los seis años que no encontró de cero a tres años. Los traumas que uno puede vivir de tres a seis años, si la base anterior, si los cimientos anteriores están bien construidos, no va a afectar lo mismo a la personalidad. Por tanto, un trauma neurótico que se produce a esa edad no puede ser igual, un trastorno neurótico no puede ser igual que aquel que se ha producido en esa edad tan temprana y en una relación mucho más dual y menos familiar y triangular que las neurosis. Entonces, las fobias son un trastorno neurótico, no es un trastorno psicótico, ni un trastorno borderline, es un trastorno más evolucionado. Es un trauma, y ya digo muchas veces que trauma no es un acontecimiento puntual, es un acontecimiento para que se pueda decir trauma en un sentido patológico. El psiquismo tiene que ser duradero en el tiempo y en el espacio, duradero quiere decir años incluso, que sea una relación enfermiza sostenida en el tiempo y en el espacio a una edad, cuando el psiquismo está o menos desarrollado, menos conformado, o más conformado, como en este caso de las neurosis. Entonces, las fobias. Una fobia no es un miedo, no es un miedo. Una fobia no es un temor. Una fobia no es eso. Para que una fobia se le pueda dar ese nombre, tiene que ser tener esto. Primero, tiene que ser un trauma que tiene las características que le he dicho en el tiempo y en el espacio, y que ha habido un trauma que se ha producido, como le he dicho, más o menos a esa edad, entre los tres y los seis años, que ha durado bastante tiempo, y que ha tenido que ver con un temor muy grande, sostenido, producido en ese tiempo y en esas relaciones tempranas, y que se ha interiorizado, se ha puesto dentro, por ejemplo, imagínense ustedes un niño que tenga mucho miedo a su padre, a esa edad, a esa edad que le estoy diciendo, y que ha puesto dentro de él un miedo tan grande que lo lleva, ya hay como si fuera una estructura interior, como una organización interior que se ha quedado en su psiquismo, en sus sentimientos, en sus deseos, en sus sueños, en sus aspiraciones, que está como, digamos, en todo su psiquismo, en todo su psiquismo. Bien, pero no, eso solo no es una fobia. Eso solo no es una fobia. Eso solo sería un trauma producido. Para que sea una fobia, eso que está ahí dentro tiene que ser desplazado y proyectado fuera. Por ejemplo, imagínense ustedes un señor, estos señores que dicen, yo no puedo subir a un avión. ¿Eh? Y hay gente que no sube a un avión nunca. Hay gente que no ha subido en su vida a un avión ni va a subir porque, bueno, porque tiene un pánico que se muere en el avión. A ver, vamos a ver, para que ustedes se den cuenta. El avión es un objeto, un objeto construido por, como puede ser un coche, como puede ser un barco, como puede ser una casa. Un objeto construido por los seres humanos, en este caso, para desplazarnos, para ir de un sitio a otro, más rápido, etcétera. Bueno, bien, pero el avión en sí mismo no es más temeroso que una casa. Ese mismo señor que dice que no puede subir podría decir también, yo no puedo estar en mi piso, yo no puedo estar en un edificio, por qué, por qué, por qué, porque estoy temblando de que se puede caer en cualquier momento. Bueno, también podía sentir esa fobia, pero esa fobia no la siente, siente la del avión. ¿Por qué? Porque ha desplazado y proyectado en ese objeto que llamamos avión algo suyo interior. Algo suyo interior lo ha desplazado y lo ha puesto ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha desplazado y proyectado? Porque para el psiquismo humano el psiquismo humano es más fácil poder funcionar teniendo miedo a los aviones que no llevando el miedo ahí dentro de una forma muy grande y digamos y que el miedo sea en todo y para todo y por todo. entonces el desplazamiento y la proyección es un mecanismo psíquico que alivia en cierto modo el problema. Es una forma de defensa frente al miedo que provoca eso. Entonces el avión entonces ¿cómo explicar la fobia? Porque el avión simboliza simboliza algo por ejemplo ustedes decimos la bandera la bandera simboliza la patria pero la bandera como objeto material es un trozo de tela que está diseñado con unos colores de un país determinado es un objeto de tela eso es lo que es pero nosotros le damos un valor le damos un simbolismo y por eso adquiere tanta importancia la gente ha muerto por una bandera y muere por una bandera bueno pues entonces el avión es un objeto un objeto material hecho de diferentes materiales que tiene una forma y que sobre el que esa persona ha proyectado ¿qué ha proyectado? por ejemplo ha proyectado su sensación de desamparo de impotencia imagínense ustedes y es así como hay que imaginarlo y pensarlo que esa persona que tiene esa fobia a los aviones ha tenido en esos años de los que le he dicho un temor horroroso una impotencia enorme por ejemplo imagínense que sea un niño hacia su padre y entonces ese miedo tan erroroso que le produjo tanto temor y tanta impotencia y potencia de una forma digamos durante tiempo ha sido proyectado en el avión entonces digamos que el avión es como si fuera su padre él ve un avión y se muere lo mismo que cuando veía a su padre a su padre recuerdo ahora mismo un hombre que me hablaba de bueno ver a su padre para él era era algo terrible era algo que le hacía temblar pero le hacía temblar así literalmente 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 ya le hablé a ustedes en otro vídeo un poco de este señor este señor había noches que se iba a la montaña al monte huyendo de su padre y pasaba muchas horas en la montaña por el miedo que tenía al contacto con su padre le daba palizas horrorosas vamos hasta que hasta que ya no tenía ni sensibilidad así es como me lo cuenta llega un momento en que ya no le daba tantos palos que ya no sentía ni los palos bueno entonces eso sería una fobia un conflicto un trauma que se tuvo en los primeros años de la vida que ha que ha creado dentro ha sido interiorizado y puesto dentro de la persona y que luego es proyectado sobre un objeto sobre un objeto porque ese objeto simboliza aquello a lo que uno tuvo tanto miedo y que produjo ese trauma la agorafobia miedo miedo a los lugares públicos miedo a las plazas ¿por qué? porque muchas veces esas plazas simbolizan simbolizan el desamparo el desamor la soledad la tristeza la soledad más profunda y radical el el desamparo más grande la pérdida de los sueños y de las ilusiones porque no se produjo esa relación que uno quiso y todo eso cuando una persona que tiene agorafobia está en una plaza eso ha constituido un trauma muy grande ese trauma esos miedos esas ideas esos afectos esos deseos se han quedado ahí en el interior formando una estructura o una organización psíquica y son la plaza esa plaza donde uno está que hay tanta gente que está ahí muy grande despierta ese trauma y entonces uno proyecta en esa plaza aquello que vivió es como si esa plaza fuera reprodujera simbolizara aquel sistema aquel ambiente en el que uno vivió eso eso es una fobia uno puede tener temores porque yo una persona que diga a mí estoy temiendo que me despiden del trabajo o temo ir con el coche por tal sitio porque allí han habido muchos accidentes o temo eso no son fobias eso son temores temores producidos por la realidad externa objetiva la realidad externa objetiva en este caso en el caso de la fobia no es la realidad externa objetiva sino que la realidad interna traumática y vivida en una determinada edad es desplazada y proyectada en un lugar en un objeto en una persona en un animal en lo que sea y eso sí que es una fobia es un tipo de neurosis recuerden ustedes que la neurosis no son muchas no hay muchos tipos de neurosis están las fobias está por ejemplo la neurosis obsesiva la neurosis la fobia las compulsiones todo eso que forma la trama de la neurosis obsesiva está la neurosis histérica etcétera pero no creen ustedes que hay 100 tipos de neurosis en psicología como en cualquier otra ciencia las cosas están clasificadas por una serie de razones se han clasificado así no es que es por un capricho que a alguien se le ocurrió en un momento decir esto lo voy a hacer de esta manera no bien pues nada más espero que con esto entienda la fobia y una última cosa vamos a ver miren si cualquiera de ustedes al oírme hablar piensa que lo que tiene es una fobia una fobia en el sentido porque creo que lo he explicado muy claramente si es una fobia es difícil que ustedes solo la puedan superar sí es difícil porque para superarla habría que hacer una terapia donde en una terapia como las que yo hago una terapia profunda una terapia donde yo no soy un técnico sino un psicólogo que no es lo mismo yo no aplico técnicas yo conozco la personalidad y conociendo la personalidad que es conocer la historia la subjetividad lo que ha pasado en la vida de esa persona yo tengo herramientas herramientas teóricas herramientas técnicas pero no siendo un técnico sino siendo un psicólogo para ayudar a esa persona a que desaparezca eso entonces a las personas que tengan una fobia en el sentido este que acudan a alguien alguien que esté bien preparado porque también hay que saber elegir a un psicólogo que como los buenos restaurantes hay muchos pero seguro que buenos cocineros no hay demasiados bueno ustedes quieren ir a un restaurante pero además quieren ir a un restaurante que tenga un buen cocinero ¿no? pues bueno tendrán ustedes que preguntar algo enterarse de algo para ver si esa persona es buen cocinero o no tiene un buen cocinero porque hay restaurantes estoy pensando ahora uno uno que tiene muy buen aspecto exterior pero lo vas allí a que yo sin embargo estoy pensando en otro que es mucho más más sencillo y sin embargo es maravilloso bueno nada más gracias y espero que esto les ayude Gracias.